¡Hola! Soy Sofía Orellana y hoy veremos nuestra experiencia con Canva. Empecemos con la nota. Canva es una web que permite diseñar y crear contenido, como carteles, pósteres, documentos, tarjetas y contenido para redes sociales, como Facebook e Instagram. Sus herramientas son sencillas y están hechas para su fácil utilización. ¿Qué te pareció tu experiencia con Canva y por qué? Bien, porque es muy entretenido y me encanta escribir. Bien, porque puedes hacer tus propios diseños. Me pareció divertida, pero un poco difícil. Me ha gustado porque puedes hacer altos diseños y hacer varias cosas. Bien, porque puedo soltar mi imaginación. Y es divertido también. Me pareció buena porque puedo diseñar cosas como una historia. Fue fome. Porque yo no hice casi nada porque fue difícil de escuchar el fondo. Fue muy difícil de escuchar para mí. ¿Qué aprendiste a hacer en Canva? Aprendí a hacer afiches y a editar. Aprendí a hacer afiches y a poner calcomanías, dibujos, cosas así. Hacer afiches y cómo guardar una foto en un lugar. Aprendí a hacer afiches y a usar el computador. Aprendí a hacer afiches, hacer cosas entretenidas y lo mejor que podemos compartir con nuestros amigos. Aprendí a hacer afiches y a hacer dibujos y muchas cosas que divierten. ¿Y qué más harías? Un afiche para mi cumpleaños y para mis compañeros. Afiche, por ejemplo, para ayudar. Haría un afiche sobre no más violencias a los animales. Un afiche de animales o el animal que a mí me gusta. Haría un afiche, pues, de cuidar a los animales. Haría afiches sobre cuidar a los animales, cosas así. Esto fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Soy Amanda Flores. Hasta la próxima.